Vamos con la final Ignacio. Mira, el cliente mencionaba Eduardo, Martín Vesra, entonces este corredor de República Checa, ganador de los urbanos de Polonia y de todo el circuito europeo de ese sector, se mantiene, este rider tiene 21 años de edad, Eduardo, estuvimos conversando mucho. Martín se nos cae en los primeros metros, se nos cae en los primeros metros y muy, muy fuerte. Fíjate cómo queda el manubrio respecto de la suspensión. Estaba a punto de decirles, este corredor de 21 años de edad está muy fuerte físicamente, esperamos, esperemos, por favor, crucemos los dedos, de que esa caída, que fue brutal, fue muy, muy fuerte, él lo haya podido solventar con esa fuerza, es un tipo muy importante. Claro, exactamente, un corredor muy bien entrenado. ¡Qué lamentable! Creemos que un poco la ansiedad se lo comió, era su primera final en esta serie que había podido clasificar y esperemos que esté todo bien. Tenemos nuestro equipo de emergencia trabajando en este momento, y esperamos prontamente tener buenas noticias. ¡Qué lamentable lo de Martín Bisra! Un chico que se ha ganado el corazón de la audiencia, ¿cierto? De aquí, de los fanáticos de Sudamérica. La verdad, estuvo en Medellín el hombre muy, muy buena persona, muy buen chico, y además un tipo muy profesional, me lo confirmaba Thomas Slavik, entrena como loco, es un muchacho muy, muy profesional, además tiene su escuela, que lleva el nombre, lleva por su nombre, ¿cierto? Martín Bisra Academy School, ahí en República Checa. Esperemos que el hombre esté bien y los huesos se puedan componer y, bueno, pueda volver al ruedo y lo podamos tener en una próxima edición. Mira la cantidad de miles de personas en esta, la plaza de Guanajuato. Está en llama Guanajuato, estamos ahí, aquí mismo, se escucha el público rugir, la gente desde los techos, como pueden ver, muy, muy, muy buen acogida ha tenido esta carrera aquí. Así que estamos muy contentos con Ignacio estar aquí y listos para ver al segundo competidor en pista que es nada menos que Brendan Faircloth. ¡Wow! Como decías tú, Eduardo, uno de los corredores más emblemáticos de, bueno, de principios del 2000, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Corredor con podios en Junior en la disciplina del descenso competitivo de Copa del Mundo. Además, luego, él migra, ¿cierto? Y transforma su carrera competitiva hacia el Freeride, donde lo hemos visto en más de un Red Bull Rampage, incluso bordeando ahí los lugares de punta, ¿cómo no olvidar el 2019 cuando hace ese Canyon Gap haciendo un backflip? Que, bueno, dejó boquiabierto a todos los jueces y dejó boquiabierto a la escena completa. Vamos a hacer ahora una entrevista, te doy el paso, Eduardo, con Jono Jones, amigo de Brendan Faircloth, uno de los youtubers más emblemáticos del día de hoy y también de la escena internacional. Jonathan, unfortunately, you didn't make finals today. Lamentablemente, Jono, no clasificaste hoy día a la final. Muy difícil la pista, sí, la verdad es que es muy difícil, pero también es difícil porque no hay tierra. Entonces, como pueden ver, en la final ya vimos a un caído, es muy complicado, no se mueven los obstáculos, pero es complicado. ¿Cuál es la dificultad del correr donde Martin tuvo esa caída? La verdad que yo creo que fue un tema de partir un poco frío, la partida. Hay unos escalones donde no hay mucho ritmo, hay unos escalones muy altos, entonces creo que ahí perdió un poco el ritmo y se cayó. Así que muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Quién es tu favorito para hoy día desde fuera de la pista? Yo creo que Jackson debería andar muy bien, no es un correr que está acostumbrado a estos eventos, pero debería andar muy bien. Muchas gracias. Jono Jones, hermano también de uno de los emblemáticos de la escena allá de UK, de England, de Inglaterra, uno de los muchachos también queridos de la escena internacional, muy amigo de Brendan Faircloth, decía que su favorito entonces era Jackson Goldstone, apuntaba sus fechas y sus flechas para allá. A propósito de lo que decías tú, Eduardo, entonces nos vamos en pocos instantes, en cualquier segundo con Brendan Faircloth, el hombre que a mí parecer además, siempre lo mencionamos, de los pocos pilotos, junto quizás con Sam Hill, que pueden manejar la bicicleta en situaciones como esta. Mira, por favor, qué imagen. Mira, Tomás Slavik bajó de ayudarlo. Tomás Slavik bajó rápidamente a asistirlo. Sí, 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 bueno, como te lo mencionaba, hacen barto de sparring ellos, se apoyan, bueno, por supuesto, Tomás ha compartido mucha de su experiencia con él, al parecer es clavícula, esperemos que no, pero va con un brazo recogido, es el típico señal. Y la típica caída de clavícula. Mira, vamos a revisar esa imagen, fíjate cómo, mira, mira, ahí pierde el manubrio, la compresión, aquí, cuando aterriza pierde la punta y se va sobre el manubrio, eso también es producto de la horquilla simple. Hay un gap ahí, miren el gap y cae. Y fíjate, es que, uy, qué duro, qué duro. Cae, mira, lo bueno es que logra, sí, eso mismo te iba a decir, Eduardo, qué buen ojo que tienes porque logró meter el hombro, gira bastante bien rota y mete la escapula por el completo. Eso puede también, obviamente, tener algo de una disyunción. Esperemos que lo fuerte, como les mencionábamos, lo fuerte que está este hombre física y mentalmente le permitan salir airoso y, bueno, y no sea nada más que una lesión que lo mantenga, no un largo periodo, fuera. Tomás Slavik, él siempre con un fair play, ¿no? Fair play, siempre es un tipo tan correcto, siempre es un muchacho, bueno, ya con 35 años de edad. Tomás Slavik, un ejemplo en todo lo que respecta a la alta competencia y a cómo este deporte del mountain bike se desarrolla a nivel mundial. Apoyando a Martin Vizra, como les mencionábamos, de 21 años de edad, coterráneo de él, de ahí de República Checa, quien a los pocos segundos queda afuera. Fíjate, Eduardo, a propósito de lo que ocurría, él cuando aterriza ese drop de madera y, como decías tú, después vienen todas estas compresiones de las escaleras muy irregulares y de gran profundidad, yo creo que el aterrizar con esa disociación de la línea, ¿cierto? El manubrio está totalmente disociado de la bici. Le complejizó la línea muchísimo. Atención con el hombre, entonces, que a propósito de pedales planos, es uno de los hombres que más ha evolucionado la escena, desde podios de la Copa del Mundo a principios de los años 2000-2010, para luego convertirse en uno de los freeriders más emblemáticos de la escena en el mundo. 2008 también en Valparaíso, Cerro Abajo, estuvo ahí también presente hoy, Brendan Faircloth aquí en Guanajuato. Eduardo. Un sólido Brendan Faircloth en bicicleta de descenso. Nos contaba que después se va a quedar un tiempo más aquí en América. Exacto, grabando los videos, muy importantes. Dos, dos, atentos, así que viene aquí Brendan Faircloth, muy tranquilo, no lo veo. Eduardo, el spoiler. El spoiler, claro, totalmente. Para eso estamos aquí, Ignacio, para dar spoilers de todo tipo. Miren aquí, ayer lo vimos bajando detrás de Jackson Goldstone, muy, muy rápido. Y aquí viene un repecho, una subida a Asesina. Miren cómo va poniendo, vamos a ver la velocidad, 31 kilómetros por hora. Ayer conversábamos con unos organizadores que quisieron poner el Speed Trap en la subida para ver quién de verdad pedaleaba más fuerte. Mira, y ahí Eduardo se puede ver este callejón que habíamos mencionado, no lo habíamos visto en el recap de las Qualys, pero es este doble World Ride. Aquí está la casa compleja, este drop, el drop de la casa Gary, que es muy, muy, muy complicado. Ha hecho temblar a varios, a varios. Oye, mira lo angosto, ayer lo vimos también pasar junto a Jackson Goldstone. Mira, por favor, el uso de la extremidad inferior, cómo mueve esos pies. Siempre los galones muy bajos, producto de esto mismo que hablábamos. Él usa estos pedales. Mira, 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 cambió de flats. No está con flats, Eduardo. Bueno, ayer vimos la bici de él en el hotel, te fijaste. Te voy a confirmar al tiro, voy a revisar la foto. Mira, no está con flats ahora. A ver, a ver, a ver. Vamos a confirmar. Un hombre que ha usado durante 20 años pedales de plataforma. Al parecer, mira, me dejó confundido. Parece que no. Ignacio, está con clips. Está con clips, sí, no, no. Está con clips. Sí, mira, ahí se ve siempre talones muy bajos, producto de un nivel de corredor de Copa del Mundo. Siempre talones muy bajitos, una posición increíble. Mira cómo va pedaleando sobre esos escalones y tal como decía esto, Eduardo. Mira, ayer no puse la atención, lo di por sentado, ya que 20 años usando flats. Sí, me llama la atención que él está usando. Bueno, en los urbanos, eso es muy, puede ser cambiar la aguja. Mira, estos hips enormes, estos saltos que ya están entrando hacia la zona de meta. Brendan Faircloth con dos minutos y cero. Mira, mira el nivel de whip extraordinario. Moto whip redondito con dos minutos y cinco segundos. 274 milésimas de segundo. Era la bajada de final de Brendan Faircloth, el hombre de Inglaterra, siempre a bordo de la Scott. Ya llevan esta escudería largos años y como decía esto, Eduardo, ahora se queda por la región, se queda en la zona de Sudamérica para grabar Dead Grip 2. Dos, un deleite ver a este muchacho, ver a este hombre de ya de 32 años de edad. Cómo no recordar, oye, cinco podios en Copa del Mundo, como les decía, en los años de entre el 2000 y 2010. Podios en Junior, un hombre que tiene un background de Copa del Mundo extraordinario y cómo no. Cuánto deleite del freeride en Rampage. Un hombre, ha sido de los pocos que ha logrado eso. Creo yo que el joven Goldstone está tratando de buscar los mismos pasos de cierta forma en ese sentido. Acuérdate que Brendan también fue co-equipo de grandes corredores como Sam Hill. Oye, y en el Honda, en el Honda Racing Team. En el Honda también fue. Mira, mira, ese whip a mí me encanta, muy redondo, poco de forzado, ¿cierto? Usa muy bien su cuerpo y como decías tú, Eduardo, mira qué lindas las manías de los geys esos. Usando muy, muy bien, bueno, todas las habilidades y estas décadas de experiencia. De Brendan Freckle, el hombre de Inglaterra, entonces, que llegaba sin problema. 35 años de edad, yo me quedaba corto. Tiene la misma edad de Tomás Slavik. Atención con este, que es el Huesos, es el hombre de Colombia. Oye, qué armada colombiana, todos metidos adentro. La final, el día de hoy. El Huesitos, Felipe Rodríguez, amigo queridísimo de la escena sudamericana. Un hombre que sabe también de podios, ha estado en duros y en el descenso, en la escena local allá. Siempre muy fuerte, siempre bordeando el podio. Es un rider con muchísima experiencia y que tiene lo suyo. Atención con el smooth, con el nivel de andaje de este rider en la nutproof de descenso. El Huesos va aquí en la zona de los escalones irregulares, que le podríamos decir. Muy bien pasa ahí el Wall-Ride, se evita esa como cuñeta que hay después del Wall-Ride. Y entra acá a los escalones para entrar a este drop, que es muy complejo. Este drop de la casa. Sí, es bastante complejo, bastante lento. Este es el primero, que tiene salida más ancha, con una caída muy picada hacia ese rítmico de escalera. El Huesos tiene 29 años de edad. Se podría considerar uno de los pilotos experimentados, ¿cierto? De, mira, mira por favor, cómo levanta revoluciones. El hombre es lánguido, pero tiene una potencia increíble. Y ha sido, por supuesto, también ejemplo de muchos de los riders jóvenes. Con la velocidad de Ignacio, 29 kilómetros por hora, versus los 31 que hizo Brendan. Exacto. Hoy en 2020 se luce con un tercer lugar en Montserrate, Cerro Abajo. Pocos riders pueden decir que han lidiado con esa pista y que han sobrevivido a ella. Una de las pistas complejas de ese mismo país, donde él... Mira, por favor, la propiedad con la que se saca ese drop. Lo hablábamos ayer, un lugar donde muchos ayer tuvieron problemas. Se lo saca con esta combinación de una técnica un poco trialera, una pedaleada, un chaf de pedal. Que él tiene que hacer un traje de pedal para poder llegar y alcanzar ese drop. El Felipe Rodríguez, entonces, en Huesos, en este momento en la zona angosta. Mira, por favor, cómo mueve la bicicleta y logra pivotear en esos callejones angostos. Va con un tiempo de 2.5 segundos atrás versus Brendan Faircloth. Interesante lo que estamos viendo aquí del colombiano que ha estado en las dos últimas ediciones de Cerro Abajo, en Medellín y ahora aquí en Guanajuato. El traje número 3. Mira, recuperó un segundo. Muy bueno lo que hizo ahí. Estar a un segundo de Brendan Faircloth no es poca cosa. Oye, el hueso sabe de urbanos y el año pasado estuvo en el urbano de Manizales, en también una segunda posición. Como decías tú, estuvo en Chile, queridísimo por todos. Estuvo en Medellín, por supuesto, en su casa. Y el hombre ahora se apronta a levantar evoluciones para llegar. Mira, por favor, qué estilo sin problema en esos hips. Y esta es la meta para Felipe Rodríguez con 2 minutos y, vamos a ver, 2 minutos y 7 segundos. 431 milésimas de segundo se queda por 2 segundos y fracción detrás de Brendan Faircloth, el hombre de Inglaterra, quien es el primer rider en cerrar esta final. Lamentablemente, Martín Vizra, quien abría esta grilla, se queda afuera, lamentablemente, el corredor de República Checa. Entonces, el inglés ya llegando, arribando a meta y era este último, Felipe Rodríguez, el huesos, que lo hacía de manera increíble, con una propiedad, un nivel muy smooth, un nivel así muy suave de conducción. Tiene un muy bonito estilo, encuentro yo, el huesos. Exacto, tiene una forma de conducir la bici muy elegante, es un hombre que salta bien, es un hombre que levanta revoluciones, se ha lucido en el enduro también. Y como te mencionaba, 2020 y 2022, podios en urbanos, en ese mismo país, que lo vio crecer. Además, como te mencionaba, también un hombre que ha sido ejemplo para las nuevas generaciones, Celita, cierto, Olguín, para Juanfer Vélez y el Paquito, que hoy día son el 1-2-3 en esta clasificación y los vamos a ver al final de la grilla. Mira qué estilo ahí, huesitos llegando con un motowhip bonito, un buen estilo, mirando sobre el manubrio, buen uso también de su extremidad inferior, muy, muy smooth y armado en su andar. Ahí tenemos al clasificado número 2 de este momento, Felipe Rodríguez, alias o también conocido como el huesos. Vamos a esperar ya, aquí tenemos a Adrián Lorón en pantalla, ganador del Red Bull, Montserrat, segundo lugar en el Ford Cross. Este año no ha tenido suerte en las dos ediciones previas, ha tenido caída en las dos carreras. Se golpeó en el patio de Jessica durísimo, la verdad que se pegó de frente una caída que no la esperábamos. Y en Medellín también lamentablemente no pudo hacerlo. Pablo Aguilar, quien ha ido de menos a más, este muchacho que como pueden ver ahí en la foto tenía un pelo largo hasta hace algunas semanas. Ahora, con un corte militar, el hombre está fuerte y está la verdad que demostrando lo mejor de su nivel. Ha tenido unos resultados también bastante sobresalientes, sobre todo ahora en Medellín, donde se metió en la final y hizo la verdad una gran, gran, gran participación. Vamos a ver al corredor de Costa Rica. Campeón nacional de Costa Rica, Pablo Aguilar. Exactamente, ahí tiene su manga con la bandera nacional de Costa Rica. Nos saludaba, recién muy simpático, muy buena onda, siempre con muy buena disposición a conversar, a contarnos su opinión de la pista. Y ahí está, listo. Ya está, listo. Séptimo en Medellín, la última, hace algunas semanas. Vamos a ver cómo le van. Está la tercera parada a bordo de su ICD, descenso. Elige la configuración de las suspensiones largas. El hombre está fuerte. También es un muchacho muy joven. Ha tenido también experiencia internacional, se estuvo batiendo hace algunas semanas también contra Neko Mulally, ahí mismo en su país, en los nacionales. Mira, mira cómo va levantando revoluciones. Está poniéndole mucha potencia en la salida de la curva. No se está guardando, no se está guardando nada. No, en absoluto. Es la última final de esta serie de cerro abajo, aquí en Guanajuato. Vamos a ver, aquí en el escalero, si gapea. Sí, ahí gapea bastante bien. Sí, sólido. Y vamos a ver qué velocidad toma aquí. Lo veo mucho más rápido que Huesos, e incluso más que Brandock. 22 kilómetros por hora. Y barro 0,430 por delante del Huesos. Y de Brendan. Así es, aquí en la serie de los World Ride, que no estaban fáciles. La reglamentación dice que hay que tocar la muralla. Habían algunos ahí en el entrenamiento que le hacían un poquito la muralla, pasaba muy cerca. ¡Uy! Ahí fue un poco corto, pero le pega una levantada de rueda. Mira, mira, mira cómo levantó ahí. Y sigue con... A ver si vamos a ver aquí en el split número 2. ¿Cómo está? Tiempo verde para Pablito Aguilar. Va muy sólido. Muy sólido. Va a 0.2 segundo en tiempo verde. ¡Oh! Y ahí como... Ese fue prácticamente la muralla para ver altear. Exacto. Oye, Pablito Aguilar de 20 años de edad es el segundo más joven detrás de Juan Fer Vélez en la final. ¡Wow! Y va con tiempo verde el hombre. ¿Se llama Key Section? Sí, sí, sí. Además, oye, y se comienza, mira, 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 por la posición agresiva de pedaleo, con los codos arriba, mostrando mucha agresividad el costarricense, quien se apronta ya a entrar al tercio final de la pista. Y sigue aumentando la brecha y la distancia. Con respecto a Brendan Verklot, un segundo y fracción sobre él. Mira, mira la potencia, mira las piernas como iba levantando revoluciones y pedaleando sobre esos escalones. La verdad es que, mira, mira qué buena la imagen del dron, cómo lo sigue al costarricense. Pablo Aguilar, entonces ya, en esta, la recta final, para afrontarse al hip de Ford ahí, pasando sin problemas. Algo cruzada de esa cola, vamos a ver cómo le va. Aquí, mira, mira la cantidad de pedaleo que tiene que conseguir para llegar al drop de este final. ¡Uy, un poco corto! Un segundo. Sí, sí, sí. Un segundo igual. Logra mantener esa brecha y el costarricense sigue consolidando buenos resultados porque estar delante de Huesos y delante de Brendan Verklot en esta final, y ya, estar en una final en esta serie de Urbanos. La más importante del mundo por Red Bull TV, acaban de ver a Pablo Aguilar hacer su bajada final. Ignacio, ojo, Pablo Aguilar salió séptimo en Medellín, así que muy buen resultado, lo que se está transfiriendo también nuevamente a esta fecha aquí en México. Muy, muy buena bajada, nos deja, nos deja muy contentos. La subida, yo le vi una potencia impresionante. Está muy contento, la cara de niño que tiene 20 años nada más, el hombre sabe de campeonatos nacionales y ha tenido experiencia también afuera, como te decía, han habido riders de gran nivel que han ido a Costa Rica a competir, como el caso de Necomodalia, así que tiene roce el hombre, atención, con este, porque es chileno, y es Pedro Ferreira, uno de los corredores, lo hemos dicho cientos de veces, uno de los corredores quizás con más experiencia a nivel mundial en descensos urbanos, ayer lo vimos flotando a bordo de su bicicleta, configuración de downhill también para él, a veces usa la de enduro también, el corredor entonces listo para salir, el corredor de Villa Alemana, 32 años de edad para Pedro Ferreira, ¿cómo irá a ir el día de hoy? Yo creo que va a andar bastante bien, yo creo que se estuvo guardando, ayer estaba enfermo la guata, hizo solo tres bajadas, me dijo, tres bajadas, hoy día hizo dos, vamos a ver ahora en su cuarta bajada del día, cómo anda Pedro, eligió una bicicleta un poco freerider, no había una bicicleta de ascensos, pero... Exacto, él usa ese modelo, no usa la gravity de Copa del Mundo de la marca, fíjate entonces cómo va Pedro Ferreira, deseamos toda la suerte, el hombre que se ha llevado en 2019, se llevó, cierto, el rétulo al Paraíso Cerro Bajo, y en 2022 también en Taxco, ha tenido códigos en 2018, para qué hablar de Medellín, un hombre que a lo largo de todo el recorrido en Sudamérica ha cosechado triunfos y ha escrito la historia del descenso urbano mundial, tienen en estos momentos en la zona hacia los Wallrides y hacia el pedaleo, y mira que Pedro Ferreira tiene pedaleo también hacia la zona de los Wallrides, entonces va con 0.518 milésimas de segundo por delante del tiempo impuesto por el Costa Ricense, que llegaba hace algunos minutos, fíjate, con la propiedad bajito, bajito en la zona de los Wallrides, ahí un poco más alto, debido a que la recepción se encuentra un poco más adelante. ¿Cómo viste la velocidad de Eduardo en esa zona? Bastante bien, 34 kilómetros por hora, ha sido lejos, el más rápido de todos los que han pasado, pero la verdad que no lo veo con un ritmo de ganador, lamentablemente está enfermo. Eduardo, y recordemos que en rétulo al Paraíso Cerro Bajo tuvo esa caída que le molió la mano. Ojo, dos segundos en el split número dos, muy, muy bien, y se lleva el key section, Pedro Ferreira. Vamos, Pedro, vamos, Pedro. Oye, y hace algunas semanas recuperó ese quinto lugar, ¿cierto?, en Medellín, venía muy molido de Chile, ¿cierto?, con esa mano, que te acuerdas, tuvo dos caídas en los entrenamientos el día de la carrera, y bueno, la verdad es que tuvieron que hacer magia los fisiólogos, ¿cierto?, y su equipo de soporte médico para poder dejarlo así, dando lo mejor de sí. ¡Tres segundos! Está reventando el tiempo, lo está reventando. Tres segundos, eso es lo que esperamos, y ojalá que siga aumentando la brecha. Vamos, Pedro Ferreira, el hombre especialista en urbanos, quien va a seguir escribiendo la historia del descenso urbano mundial con esta serie entretenidísima que está haciendo hasta la tercera parada aquí en México. Llega el hombre, mira, por favor, soberbio, sin generar ningún gesto, pasa recto y vamos a ver cómo llega a la meta. Va por debajo de los dos minutos, y es Pedro Ferreira con dos y uno. A dos minutos, un segundo, y doscientas, dos milésimas de segundo, con un gap de casi tres segundos, se ubica en la primera posición, y es el hueso Rodríguez, quien tiene que abandonar entonces el hot seat, y esto se empieza a poner emocionante, señores. Buena bajada de Pedro Ferreira, lamentablemente, es un tiempo que no le va a dar para el primer lugar, ya que Juan Ferreira había hecho un 1.56, el 1.57, perdón, en clasificación. Hay una, solamente los más rápidos estuvieron bajo los dos minutos de tiempo. De todas formas, creo yo que no estamos viendo al Pedro, como lo dijiste tú también, Eduardo, estuvo muy mal del estómago también. Varios de los riders en esta tercera parada sufrieron de algunos temas estomacales, y bueno, el COVID que aún no abandona, ¿cierto? En el caso de Pedro, el estómago no le dio tregua, no llega con la potencia que estamos... Cae un poco corto, ¿eh? Exacto, no llega con la potencia a la cual estamos acostumbrados a verlo. Creo que estamos viendo a un Pedro que aún no llega al 100%, por lo menos en lo que va terminado de esta serie, pero sé que hay Pedro para rato. El foco de Pedro ahora se termina, se cierra esta puerta y se empieza a poner ya el foco en lo que va a ser el Urbano del próximo año. Síganlo en las redes sociales y que no lo siguen, Pedro Ferreira, porque tiene una cuenta increíble. Yo creo que no hay nadie que no lo siga. Yo creo que no hay nadie que no lo siga. Pero Ferreira es hoy día ranking mundial en followers, en Instagram y en otras redes sociales. Oye, prácticamente, fíjate, bueno, acá tenemos, estamos viendo imágenes... Mira, este es Cantú, este es un corredor americano, no lo anunciaron en la salida, pero ya estamos viendo a un corredor mexicano-norteamericano. Este muchacho sabe de Freeride, tiene un perfil distinto. Fíjate ese pedal, ese draft de pedal que hacen ahí para salir. Él lo está tomando con mucha calma, no es un corredor que vaya a buscar podio, es un corredor que tiene un estilo soberbio, se mueve muy bien sobre la moto, tiene experiencia en Freeride Fiesta, que este evento que hace Johnny Salido junto a su hermano Peter Salido aquí, muy cerquita, ¿cierto?, en Guadalajara. Uno de los eventos que ha marcado la historia también de esto del Freeride a nivel mundial. Muchos de los mejores pilotos del planeta se agolpan en ese festival y este es uno de ellos, es uno de los corredores mexicanos que hoy día, el único que logró meterse, mexicano-norteamericano. Se ve que lo está pasando bien, vino a disfrutar. Sí. Y qué mejor que pasar a la final con este, con ese resultado. Lo vemos aquí con un tiempo de 5 segundos atrás. Definitivamente va el cruising. ¿Cómo se diría? Yo creo que tuvo algún problema en la zona alta, a menos que, me encantaría pensar que así es, se lo está tomando con mucha calma. ¿Para qué? Para deleitarnos en los drops, en los hips finales. Y quizás vemos algún lujo. Aquí, atención porque podríamos ver mucho estilo. Mira, pasa sin problemas. Y quizás en la meta se luce. A ver, veamos qué hace. Veamos qué hace Nicolás Cantú, entonces, el mexicano-norteamericano. Y mira, mira que no, mira que no. Mira ese nivel de motowhip, así medio escraviado, punta abajo, bici totalmente paralela al piso, a más de 7 metros de altura. Era, entonces, el corredor de México, también radicado en Estados Unidos, un hombre queridísimo. Acá la gente allá abajo, afuera, lo vitorea, se escucha. Pero se lo tomó, como tú decías, con mucha calma y nos regaló gran estilo ahí en la meta. Nicolás Cantú. Interesante. Y esa toma de la casa, están viendo la carrera. Al igual que todos nosotros, en vivo y en directo, en el living de su casa y ven a los corredores pasar por ahí mismo. Increíble. Oye, qué lindo el weep. Muy, muy bonito. Weep escraviado, así, con una gran amplitud. Y eso, dejar la bici en paralelo, mucho entendimiento de los ejes y la coordinación que eso implica, no es llegar y hacer un gesto como ese. El hombre sabe. Atención, entonces, cómo va dándose esta, la final. Aquí en Guanajuato, Cerro Abajo, con el chileno que se ubica, hasta el momento, en la primera posición con ese hot seat que está caliente. Pablito Aguilar, el costaricense en la segunda. ¿Y quién está en la tercera? ¿Large? Brent Dogg. Brent Dogg, ¿cierto? Sí, es. Es el sobrenombre de Brenda. Famoso Brent Dogg. Y aquí, mira, aquí justo estamos viendo Brent Dogg en tercer lugar, quien bajó bastante bien, yo lo diría, pasándolo bien, sin errores. Por lo menos, así fue lo que vimos nosotros. Y aquí en la zona de la escalera, miren el estilo, la horquilla ahí, comiéndose todos los impactos impresionantes. A Fox número 40, o modelo 40, más bien dicho. Mira, Pablito, ahí prácticamente no tocando. Oye, atención con eso, para la gente, para que no sepan este detalle caliente. Tú tienes que en el World Ride tocar con las ruedas el muro. Fíjate que Pablo ahí prácticamente le hace un roce a la muralla. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la organización lo pidió, mira, Pedro, ahí como lo hace bajito, prácticamente rasante. Si los riders no tocan la muralla, están descalificados. No se puede tirar como un salto como este, ¿cierto? No se puede lanzar del hip a la lanzadera, a la recepción. Así que todos tocando la muralla. Vamos a ver la entrevista que tiene Ana en este momento en la zona de meta. Vamos a ver entonces, Pedro Ferreira, que nos dice. Pedro, tú de nuevo en el hot seat. ¿Estás contento con tu carrera? Otra vez estás en el hot seat. ¿Estás contento con tu carrera? Sí, estoy súper contento. Estuve enfermo antes de ayer del estómago y no he estado en mi 100% físicamente. Este es un circuito que predomina, yo creo, la mayor parte del físico. Pero bien, logré aguantar, lo di todo. Y feliz. Espero que me vaya bien. Muy bien. Él dice que dos días atrás, él quería un poco de traducción. El hombre sabe que no está al 100%. De todas formas, nos deleita siempre con el nivel increíble que tiene el chileno. De Villa Alemana, por 33 años de edad. ¿Y qué tan física es la carrera? Como muchos de los corredores están respirando muy fuerte cuando bajan, cuando llegan por la meta. ¿Qué tan física es hoy? Es muy explosiva. Yo creo que me atrevería a decir que es un poco más cansadora que Montserrat. Una carrera de unos años anteriores. Pero es la más física de todas maneras de toda la serie. Y eso, es muy física y hay que estar preparado. Y cómo no, con 2.000 metros de altura e incluso en la zona de partida, 2.000 y fracción. 2.300. 2.100 metros. 2.100 metros. Con una condición del aire muy seco, muy ralo. Esto, como decía Ana, nuestra entrevistadora, Pedro y todos los riders llegan muy agitados abajo. La verdad que el aire seco y la altura han causado estragos. Atención con este hombre, el chileno, que hoy al fin comienza a escribir su propia historia. Séptimo clasificado, el chileno Bruno Lavañino, de la misma escudería que Pedro Ferreira. Hoy haciendo una tremenda clasificación. El hombre ha estado durante décadas en el top 10 chileno. El hombre sabe de técnica. Ha estado en dos finales de Pump Track World Championship. Es un hombre que maneja la bicicleta como pocos. Y además lo pueden ver en sus redes sociales. Brunito Lavañino, uno de los favoritos al fin. Lo podemos ver en la más alta estirpe del descenso urbano mundial. De aquí para adelante no vamos a parar de verlo, estoy seguro, en todas las series de urbanos venideras. Atención, siempre muy prolijo. Un caballero. Atención con el hombre, entonces, también de la quinta región. Bruno Lavañino, quien sale ya a darlo todo. Vamos, Bruno, estamos contigo. Mucha suerte. Un tiempo de 2-0-4 en la clasificación. Veremos si es que es capaz de mejorar este tiempo. Yo creo que sí. Hoy día estuvimos conversando. Me sentía muy cómodo. Le encanta la pista. Lo veo muy rápido ahí. Vamos a ver. Mira, mira cómo pasa derrazante ahí, Eduardo. El más bajo en ese World Ride. El hombre sabe manejar la bicicleta en los tiempos de conducción. Elige la bici de descenso. Y fíjate el mullet, como se ve llamativo ahí en la bici. Una bici distinta a la de Pedro, ¿cierto? Así es. Este es el modelo de Copa del Mundo que usa la escudería Comensal. Así es. Esta es la bici de descenso Comensal. Pedro está comiendo el aire. ¡Qué fuerte! Así que veamos aquí si puede subir, aumentar la velocidad con que pasó Pedro Ferreira. Que era 34, 33 kilómetros por hora. Pero mira, tiempo verde de Bruno Lavañelo ganándole a su compañero de equipo, Pedro Ferreira. Vamos a ver aquí. Lo veo un poco tuyido ahí en los World Ride, pero va con un tiempazo. Vamos, vamos, Bruno. ¡Uy, ahí que se traba! Como dijiste tú, se tuyó en la entrada a la casa. Muy, muy al límite en el drop. Pero vamos que levanta revoluciones el especialista en BMX Fortress y en PAM Track a nivel mundial. Va con 0,300 en ese problema que dijiste tú. Se tuye y pierde un poquito. Casi un segundo por delante de Ferreira y en el segundo split pierde 700 milésimas de segundo. Valiosísimas que en esta final no puede regalar. Y exactamente, mira, en el key section queda en quinto lugar con 0,7. Lamentablemente en el split 1 y 2 pierde 0,7 segundos. Vamos a ver cómo sigue Bruno, a ver si puede mantener este ritmo. Vamos, levanta, sí. Levanta revoluciones. Oye, aprovechamos de mandar un saludo a toda la gente de la quinta región y sobre todo de Quilpuey, Villa Alemana, que donde hay ADN de urbanos, que sí. Bruno Lavañino, uno de los muchachos emblemáticos de la escena nacional. Chilena va fuerte y acercándose ya al último tercio de pista. Pierde valiosísimos segundos en ese split. Final hacia estos callejones. Ojalá que le queden piernas para llegar fuerte a los saltos, a los hips estos que son. Creo que aquí tiene un poco, le faltó un poco físico para aguantar esta parte. La altura le jugó una mala pasada a este correr que está acostumbrado a vivir a la altura del mar. Vamos a ver. Y que está acostumbrado, mira, pero tiene, mira, eso es BMX. Eso es BMX. Y recuperó. Mira, mira, sí, sí, la tiró rasante. Y como decías tú, Eduardo, yo creo que Bruno también tiene un tema que, bueno, a pesar de que ha tenido tremendos resultados en el enduro nacional, también en una escena chilena del enduro muy compleja, él, su especialidad es el pump track. Son pistas cortas, él es explosivo. Pierde, creo yo, potencia hacia la zona baja de la pista. Sí. Ahí están los colores, ahí están los colores. Ahí están las referencias de cómo la bajada entre Bruno Lavañino y Pedro Ferreira, pero muy buen tiempo para Bruno Lavañino que queda en segundo lugar y deja afuera del hot seat a Brendan Fertz. Sí, a Brendan Fertz, nada más y nada menos. Oye, y yo creo que muchos, muchísimos se levantaron de sus asientos allá en Chile quienes vitorean por Bruno Lavañino y como te decía, muy alegre nos deja porque estamos seguros que lo vamos a ver de aquí para adelante en toda la serie de urbanos de Red Bull. Vámonos con Lorona, a ver qué nos dice Eduardo. Así es. Wide open section, very careful on the tricky and technical ones, just to be sure to make my full runs and having great times. I really chasing this top five since Valpo. I had a bit of battle and I did some long decisions in both Valpo and Medellín, so I hope this one's going to be the one for me. Pero veremos si en esta fecha se me pueden dar mejor las cosas. De hecho, ahora tenemos a Adrián Rodón. Sí, él va, por eso, él nos estaba dando, se clasificaba en la octava posición, elige la horquilla larga, ya que en Chile tuvo problemas, en Colombia tuvo problemas, no ha podido completar de estas series, es uno de los favoritos. Segundo en, mira, mira, por favor, la propiedad de conducción de este, uno de los pilotos más fuertes de la escena del urbano y del mountain bike. Recordemos que no solo tiene grandes resultados en urbanos y podios en Montserrat de Cerro Abajo, hace algunos años, sino que es uno de los pilotos que es King of Crown Works en este festival, cierto, mundialmente conocido. Hoy con la bici esta de enduro, pero con una configuración más agresiva, ya que esta pista, como decía Pedro Ferreira, no da tregua. Mira el nivel de fondazos y velocidad. Qué ritmo, qué feliz me pone de ver Adrián, que ha estado con mala suerte en las fechas anteriores. Vamos a ver, 0,7 segundos, tiempo verde, 34 kilómetros. Y esa pelota, esa pelota de fútbol que casi le cae encima a Adrián Llorón. El francés que habla un español, es fluido y perfecto, este hombre queridísimo también de Sudamérica. Vamos a ver entonces cómo logra meterse hacia esta zona del drop, muy complejo aquí, muy angosta. Es el francés entonces que aterriza con propiedad, sin problemas, muy suave. Ay, mira cómo levanta revoluciones, uno de los pilotos fuertes. Ahí mueve, ay, ¿qué fue eso? Vamos Adrián, vamos, regula, modula y mantiene esa potencia que nos estás mostrando. El hombre también con la mule, te estuvimos haciendo un setting ahí, viendo un check, un check bike de él, ¿cierto Eduardo? Sí, oye Ignacio, lo veo con muy buen flow, creo que es la mejor fecha, mejor ritmo que lo veo andar entre las tres carreras. Ojalá que pueda mantener este tiempo verde, perdió cero, dos segundos en el próximo unido. 200 milésimas, 200 milésimas pierde en ese segundo split. Vamos a ver en el tercero, recordemos que el año pasado, hace algunos meses nada más, se batía junto a Thomas Slavik en el mundial de Ford Cross, quedándose con la segunda posición a solamente una rueda de distancia. Estamos hablando de uno de los pilotos que más maneja la bicicleta a nivel mundial. Sigue manteniendo el 0-8, tiempo verde. Muy bien aquí Adrián Lorón llegando. A ver Ignacio, ¿qué crees tú el tiempo? Mira, mira el estilo de conducción, aquí vamos a verlo bajando la bicicleta, porque quiere, mira, está bajo los dos tiempos. ¡Ay no! ¡Se pasa! ¡Excelente! 1.59, excelente tiempo para Adrián Lorón. 1.8 segundos. Ahí como tú lo dijiste Eduardo, al fin, al fin logramos, se reivindica. Y como el ave Fénix vuelve, Adrián Lorón, el francés, que lamentablemente en Chile no fue amigable con él, no fue un circuito bueno para él, tuvo una caída en la final. Lo mismo le pasaba en Medellín, ¿te acuerdas Eduardo? Una alegría, y mira, puros tiempos en verde, excepto ahí en ese pequeño split donde cae algo, sus intermedios, el francés con esto, seguro, y que le pasó buena factura, y le hizo buena tregua el poner la horquilla de descenso. Totalmente, totalmente. Sí o sí. Totalmente de acuerdo contigo, creo que era algo que lo debería haber hecho desde la primera fecha, privilegiando un poco el pedaleo, esta vez privilegió la bajada, y fue una excelente jugada para sobre todo estos escalones gigantes que hay. Sí, excelente jugada, yo creo que, bueno, es un hombre experimentadísimo, como les decía, un especialista en el dual, en el forkloss, segundo ahí, imagínate, hace nada con Thomas Slavik, muy amigo de Thomas, estuvieron haciendo sparring, y ahora sí, Adrián Lorón, entonces con esto consolidaba al fin un buen resultado, y esto le va a servir para la motivación y para convencerse de que todavía le queda mucho a Adrián Lorón por dar. Así es, ahí tenemos a Thomas Slavik, tres veces campeón del mundo del forkloss, vamos a ver si hoy día puede tener una mejor suerte de salud, porque la verdad que ha tenido mala suerte. Atención a este, que es el corredor chileno, Felipe Aburto, quien se clasificaba y iba a la séptima posición con dos minutos y dos segundos. Vaya que este hombre me pone nervioso, porque hay mucho cariño detrás, este rider chileno Felipe Aburto, tú lo has visto también andando fuerte, ¿no, Eduardo? Muy, muy sólido, Felipe, ha estado bien focalizado también en lo que es el enduro y el descenso, uno de los más rápidos de Chile, eligió nuevamente bicicleta de enduro aquí, y vamos a ver cómo va, es un corredor que tiene un manejo muy suave, mucho estilo, lo veo bastante bien. Segundo en el 2019, recordemos ese Red Bull Valparaíso a cerro abajo, emblemático e histórico, también el año pasado en la serie de Coquimbo se llevaba a esa carrera, y este año, quinto lugar entonces también en el Red Bull Valparaíso, cerro abajo, Felipe Aburto, Sabo, también de podios y como decías tú, también con un background en el enduro y en la moto, también la maneja como nadie. 36 kilómetros por hora, el más rápido está en el momento, pero va a un tiempo de 0,7, creo que en la parte alta, ha tenido algo, un poquito más, algún pequeño error o algún ritmo que no llevaba, y veremos aquí si es capaz de recuperar en esta zona que hay bastante pedaleo. Exacto, aterriza el drop panorámica este que hablábamos, muy, muy complejo, para luego acercarse hacia estos callejones muy angostos ahí, entra, mira la fluidez, mira cómo la cambia, mira, ¿viste ese cambio? No lo había visto en ninguno de los riders con esa fluidez. A propósito de eso, nos comentaba de lo duro que está usando las suspensiones, un setting, y además un manubrio, fíjense por favor el manubrio de Felipe, un manubrio angosto, un rider que sabe de setting para esto, para los urbanos, se ha perfilado como uno de los riders favoritos del urbano a nivel mundial también. Joven también, 22 años de edad también, solamente para Felipe Aburto. Está recuperando tiempo, 0-3, vamos a ver, 0-2, medio segundo recuperó entre el split número 2 y 3, excelente Felipe, vamos que te queremos ver en el hot seat, tampoco ha tenido mucha suerte las fechas anteriores. Exacto, mira, bueno, en Chile siempre brilla, lamentablemente la caída que tuvo en Medellín hace algunas semanas, no lo tiene al 100%, mira ese nivel de scrub ahí, bajándola con una propiedad, uno de los riders que más maneja la bicicleta, llega a la meta de Guanajuato sin problema con, bajo los dos minutos, 1-58 y se queda con la primera y desplaza ese hot seat, qué orgullo ver a Felipe Aburto dejando la vara tan, tan alta, 1-58 y fracción para el chileno, oriundo de, ayúdame Eduardo, oriundo de Curacabí, no lo puedo creer cuántas veces allá en Curacabí se me estaba olvidando por la emoción, y mira qué inteligente, fue de menos a más el hombre de 22 años, Felipe Aburto, entonces qué manera de concretar un bajadón, lo decíamos, en Medellín sufrió una de las caídas más fuertes que hemos visto en un urbano y está registrado en imágenes, es impresionante, se recupera en tan solo algunas semanas, lo cual habla de la capacidad física y mental de este tremendo piloto con una madera de realmente de gladiador, Felipe Aburto en imágenes entonces desplaza y se queda con la primera, en esta la final, el chileno. Muy, muy bueno, muy buena la bajada de Felipe Aburto, vamos a ver si nos tiene algunas palabras. Vamos a ver qué nos dice Jackson Goldstone, Eduardo, oye, el ganador del Red Bull Hardline hace algunos meses, el año 2022, este corredor de 19 años de la casa Red Bull del equipo Syndicate Santa Cruz, a propósito de muchachos jóvenes y talentosos, es quien va a alargar en estos momentos, se quedaba con la sexta de la clasificación con 2 minutos, 0-1, ya estamos empezando a ver tiempos en final bajo los 2 minutos. Este corredor, yo estoy seguro que lo vamos a ver de aquí para adelante, también escribiendo la historia de los urbanos mundiales. Atención con el muchacho de Squamish, Canadá, el muchacho oriundo de British Columbia, entonces del Syndicate Santa Cruz, el corredor más hoy día que tiene los ojos puestos de todo el mundo sobre él. Así es, está en uno de los equipos más potentes, el Santa Cruz Syndicate, increíble lo que ha podido hacer, campeón del mundo, Junior, ¡mira, mira, mira el reino Ignacio! ¡Wow! Va a ir muy rápido aquí. Muy, muy rápido, viene con una velocidad, con un vuelo superior a los otros, 1.8, está pulinizando el tiempo, 1.800, milésimas de segundo, mira cómo la baja, qué nivel de conducción, cuántos Newport ha ganado, cómo maneja la bicicleta, ganador de Hardline el año pasado y como decía este Eduardo, también ganador del Overall, de la última Copa del Mundo, vigente campeón. ¡Ah, Jackson Bolton! No es su especialidad los descensos urbano, pero menos mal, pero sabemos que es un dotado, quizás el más dotado del mundo en este momento para la bicicleta, pierde un poco de tiempo. En el tercer split, mira que Aburto pasó mejor en esa zona de cambios, en las zonas de compresión, ¡ay, hay un poquito complicado! Oye, el manubrio de Jackson Bolton, ustedes no lo van a poder creer, ancho, ancho para su tamaño y ancho para esta pista, dos centímetros más ancho que el setting de Felipe Aburto. Me gusta lo que estoy viendo, pero me quedo con la bajada de Felipe, iba más potente, de todas formas este dotado, como dices tú, Eduardo, puede dar la sorpresa, mira, va sentado, yo creo que se está cuidando. Jackson Bolton, recordemos que aquí para adelante tiene que enfocarse en la Copa del Mundo, sigue perdiendo, sigue perdiendo, gracias Eduardo, gracias. Está agotado, yo creo que lo veo cansado, ahí en esos pedaleos no lo voy a empujar como empujó Felipe o Adriana, así que vamos a ver si se mantiene el tiempo verde. Me voy a tirar una que yo creo que vas a compartir. Ayer tocamos la bicicleta de Jackson Bolton de su setting y las suspensiones eran blandas, ¿te acuerdas? Sí. Y Felipe Aburto, muy, muy duras y el avance se nota ahí en esas escaleras. Mira, por favor, no, manténlo, creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡1,57, 9,8, 4, para Jackson Bolton! ¡No puedo! ¡Qué increíble! Yo pensé que iba a seguir perdiendo, no puedo creer, mira, eso me atrevería a decir que es por el nivel de salto que se puso, niveles de rasantes, porque en los escalones iba sentado, no iba empujando, no puedo creer, esto habla de la propiedad de conducción de él, mira, muy agitado, un rider que está acostumbrado a pescitos de 5 minutos de Copa del Mundo como Fort William, como Canadá, ¿cierto? Y aquí se le veía exigido, se le veía exigido, lo cual habla de la complejidad a la cual están siendo enfrentados estos riders en cada una de las pistas dispuestas. Mira, aquí en las escaleras el ritmo que lleva es impresionante, la verdad que yo creo que ha sido de los más rápidos, de hecho ayer lo vimos, saltándose unos gatos impresionantes, mira, mira ahí. Pocas veces visto, pero fíjate, yo creo, me atrevería a decir, Eduardo, yo pensaba que iba a seguir perdiendo tiempo, pero en los hips, en estos saltos de meta, fue tan rasante, la clavó tan bien que yo creo que pudo haber recuperado esas 500 de diferencia y se metió por delante de Felipe Augusto. Totalmente de acuerdo. Mira, míralo, 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 no te la creo, no, impresionante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, por algo es uno de los, ha ganado una de las últimas series, no estuvo ahora en la última en Austria, pero los whip-off mundiales se los ha llevado casi todos. Y las copas del mundo, siendo un junior está en... Solo perdió contra Greg Williamson el mundial el año pasado con un error, tuvo caídas fuertes también el chico este de Squamish, de Canadá, la verdad que es un gladiador también, es un muy fuerte, es un fuerte Jackson Goldstone y se queda con la primera, con un Felipe Agurto detrásito y un Lorón en la tercera. Felipe Agurto, miren ahí, muy bien, Adrián Lorón, Pedro Ferreira, Bruno Lamañino, falta la armada colombiana, Ignacio. Pero entre medio, espérate, que se viene el corredor de República Checa y el brasileño, quien va a ser largado en pocos instantes como un verdadero toro a la arena, ese nada más y nada menos que Gabriel Giovannini, a quien verán en imágenes en instantes, ahora en poquitos segundos, ya que Gabriel Giovannini, mientras hacemos recap de imágenes de lo transcurrido hasta el momento en esta la final de GCA, Red Bull Guanajuato, Cerro Abajo, conlleva y convoca a los mejores pilotos de la escena mundial del mountain bike, impresionante el despliegue y el nivel que hemos visto, no lo puedo decir, qué emoción. Ahí Pedro perdió, velocidad. Hace tiempo no lo veíamos así. Sí, definitivamente, bueno, Pedro dijo que estaba muy peleado, estaba cansado. Ay, mire ahí cómo venía. Cómo la descomprime, cómo la descomprime Lorón. Lorón yo creo que de aquí para adelante no le saca más la horquilla a doble plenita. Oye, pero escuchen una cosa, chap de 180, no está con 200 milímetros. Oye, también comentar que hicimos un bike check con Ignacio, donde medimos las bicicletas y nos encontramos que la bici de Lorón es la más corta de todos. Sí, sí, de todos. Vamos a ver qué nos dice Jackson Goldstone mientras veíamos el recap de lo ocurrido. Bueno, fue una carrera muy, muy dura. Son dos minutos, pero hay que pedalear, pero mucho, mucho. En una Copa del Mundo se pedalea menos que esto. Pero es un trabajo muy duro para lo que vemos, lo que estamos acostumbrados. Estos corredores son muy buenos corriendo en la escalera. Así que estoy feliz de haber llegado abajo en buenas condiciones, así que muy contento. ¿Cuánto difícil es adaptarse a este tipo de vistas? No es tan fácil aprender, así que sigue siendo mountain biking. Así que hay que soltar los frenos. Así que muy contento. Mira a los fans ahí como le gritan, Jackson, Jackson. Qué increíble. El hombre de Squamish. Le mandamos saludos a toda la gente que vive allá. La pasión del mountain bike, independiente del país que sean. Estamos ya con los últimos riders que debieran aparecer en pantalla en estos momentos. Gabriel Giovannini, el brasileño. Mira lo que le preguntaba a Ana. ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo te adaptaste? Y él mismo decía, ni en las Copas del Mundo me cansé tanto como en esto. Lo cual habla de lo difícil, lo difícil, lo complejísimo. No solo a nivel de la precisión, sino que a nivel físico a lo cual están siendo enfrentados estos riders. En este Urban Series de Red Bull. Que habla un poco de la historia de cómo se viene de aquí para adelante. Ya escritos 20 años de Urban a nivel mundial. Giovannini va a seguir escribiéndola en estos momentos. El brasileño que hoy está llevando la camiseta. Porque lamentablemente su coterráneo, Luquinha Borba, no pudo estar en la final. Atención con este hombre que es el campeón de Forklos de la Copa América del mismo país. Uno de los corredores más fuertes a nivel físico y mental. Especialista en descenso y sobre todo en Forklos. Es una especie de Quique Genoa, una especie de Mario Jarrín. Pero de Brasil, ¿cierto? A propósito de leyendas, de hombres fuertes y técnicos. Vamos a ver qué tiene que decir el brasileño el día de hoy con el setting de Isidre Duro. Isidre Duro, 170, me parece que 180 adelante. Muy sueldo ahí. Aquí vamos a ver pedaleos. Mira, míralo, míralo, míralo. Mira por favor cómo levanta Revolución. Y va uno por detrás. Uno, 238 por detrás del tiempo impuesto por Jackson Goldstone. 32 kilómetros por hora. No, uno es más rápido. Cada uno, punto. Seguro como dice el minuto. Y atrás de Jackson Goldstone que hizo un tiempazo. La verdad que Goldstone prácticamente hizo el tiempo de lo que hizo Juan Ferbele. Está con tiempo de primer lugar Goldstone. Así que vamos a ver si recupera. De hecho, va recuperando. 0.6 segundos. Y vamos a ver aquí en el cuarto Key Section. Y además son un tipo... ¿Cómo va en eso? Va en cuarto lugar en el Key Section. Felipe Aburto sigue manteniendo ahí el primer lugar. Y todo puede pasar. Ya transcurrían dos fechas. Recordemos que Gabriel Giovannini estuvo séptimo este año en el Red Bull. Valparaíso Zorobajo tiene podios en el pasado, incluso en esa competencia. Cuarto en Medellín. El hombre sigue sumando puntos valiosísimos. Y podría incluso pelear. Está dentro. ¡Ah! No lo puedo creer. Casi se va al piso. Gabriel Giovannini, un muchacho queridísimo por la escena. Mira cómo levanta Revolución. Se ve desordenado. Ahí como que se siente y se para. Pero que tiene potencia en las piernas. Mira el dron cómo lo sigue. Y se apronta ya a llegar a la zona del tercio final de pista. El hombre de Brasil. Vamos a ver cómo salta y la va a tirar rasante. BMX y Forklos tienen el ADN este hombre. Y sí que no. Vamos a ver cómo llega el hit final. A ver, Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Y va a estar por debajo. Sí, está bajo los dos minutos. Queda en tercer lugar. Con 1'58", 0.8 segundos. Pero queda en el podio por el momento. Se queda con el hot seat. A ver, ¿quién tendrá que ceder? Será Lorón al parecer, ¿no? Sí, es Lorón quien va a tener que ceder esa tercera posición. Gabriel Giovannini, entonces, el brasileño. Hoy con una bajada fuerte. Sigue sumando importantes puntos. Pero, como decías tú, Eduardo, queda toda la armada colombiana. Y ya que no, que queda Thomas Slavik también arriba. Que en cualquier momento va a ser liberado. Giovannini, uno de los riders potentísimos de la escena. Sigue consolidando resultados soberbios. Llega ahí sin problema. No tiró un estilazo. Se tiró bastante recto. Tiene un manejo muy parecido al de Thomas Slavik, si te fijas. Sí. Su color muy efectivo. Ignacio, igual mejoró dos segundos de la clasificación a la final. Así que ahí tenemos el top tres. Mira ahí, Jackson Goldstone, Felipe Agurto, Gabriel Giovannini, que viene en camino. Debe estar todavía recuperándose. Felipe Agurto más contento. Qué perro con dos colas. La imagen más linda, Eduardo, para mí. Tú sabes, vi esa misma imagen cuando Felipe viajaba a Canadá. Mira, mira qué bonito standing ese. Y la comparativa. 19 y 35 años. Mira, por favor, los top tres. Las carreras, cierto, de cerro abajo ahí. Qué lindo standing ese. Porque ellos se baten por el primer lugar. ¿Qué nos tendrá que decir? Tomás Slavik. Bueno, voy a tratar de ahorrar el ejercicio a lo más que juega. Porque la carrera a alta altura cansa mucho. Y, bueno, hay que disfrutar y veamos cómo me va, dice. Ahí teníamos a Thomas Slavik. Lamentablemente, la salud no le ha acompañado en estos días. Desde refrios hasta enfermedad de la guata hoy día. Nuestro amigo Ignacio le ha dado unas pastillas de carbón. Estamos de boticario. Estamos de boticario junto a Eduardo de Solmini. Le hemos llevado todos los remedios que teníamos en nuestros baños para poder salvarlo. El hombre, la verdad, es que la sufrió. Anoche estaba con fiebre. Muy, muy mal del estómago. Pero esto es algo que lo aqueja hace ya un tiempo. Yo creo, lo hablábamos con él, en los cambios de temperatura. En República Azteca a veces menos 20 grados, donde él vive mucha nieve. Tener que hacer entrenamientos indoor para luego llegar aquí con 30, 35 grados, incluso más. Entonces, la verdad es que es duro. Es duro para Thomas Slavik porque hoy no están sus 100%. De todas formas, sigue peleando valiosísimos puntos. Y en cualquier momento nos vamos con él, que se clasificaba en la cuarta posición. La verdad que es impresionante. Hablábamos de eso. Slavik, ¿por qué te gusta el drama en esto? Porque es como una teniserie. De siempre, acuérdate, en Valparaíso se le explotó el tobillo en entrenamientos, después... No, en clasificación. Pero es un rider que logra lidiar con ese drama y con ese talento que él tiene. Bueno, a propósito del nivel de andaje de él, fíjate lo que comentábamos. Él tiene un estilo muy eficiente, no por nada. Es el campeón del mundo actual de 4Cross. 4Cross, una de las disciplinas más complejas que existen sobre la bicicleta. Es un deporte, es una disciplina donde hay mucho contacto entre riders. Vamos a... Mira, nos informan por interno, Eduardo, que estamos con un poquito de mantenimiento de la pista. Algunos detalles. Ahí están, mira, ahí están las cámaras de un refugio. Quizás están arreglando por ahí. Probablemente debe ser algún salto que se descolocó, se movió. Así que vamos a seguir viendo qué es lo que está aquí. Estamos en esta plaza de Guanajuato. Muy bonito el ambiente. Y ahí, miren, ahí ya tenemos a Thomas Slavik. Esa pantorrilla se reconoce. Esa pantorrilla se reconoce. La pantorrilla más potente del viejo oeste. Thomas Slavik con dos minutos y fracción se clasificaba en la cuarta posición. Y ya sale. Ah, está la final. Pampista Thomas Slavik, el checo especialista en urbanos. Lo hemos visto entrenando, lo hemos visto en todas las otras fechas. Muy contento. Miren ahí el acelerado que le pone con una potencia, un guataje, como dice Ignacio. Ganador de tres ediciones de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Uno de los corredores queridísimos de la escena sudamericana y quien ha escrito, ¿cierto? La historia del descenso urbano mundial a bordo de la Ghost. Fíjate, por favor, cómo va flotando Thomas Slavik. Y ese peso le dará rendición. Mira cómo rinde, mira cómo rinde, mira cómo van esas piernas. Menos mal que está dañado, menos mal que está dañado. 38 kilómetros, pero ahora Ignacio, el más rápido. Y en la zona alta solo perdía 200 milésimas respecto de Jackson Goldstone. Bueno, recordemos que tenemos aquí a dos pilotos totalmente contrapuestos en cuanto a estilo de andar, en cuanto a peso. Jackson Goldstone, un corredor que no pasa los 68 kilos de peso. Y tenemos a un Thomas Slavik de 95 kilos de peso. Settings distintos y configuraciones también. Downhill para Goldstone y Thomas Slavik. ¡No! No, no, no. Thomas Slavik, ay, qué duro. Qué duro. ¡Oh, qué caía, se puso! Esa era... Muy parecida a la que tuvo Martin. Se fue para adelante. Esperemos que esté bien. Qué pena, qué pena, porque venía haciendo un bajadón. Mira, eso le pasó netamente porque el cuerpo no está respondiendo. Ya es tiempo que Thomas vaya... Va a tener que tomar un descanso con esto porque la verdad es que... Mira, mira, qué bueno que por lo menos está consciente, está tratando de recuperarse. Y la gente de producción se le acerca lentamente. Quebró la visera, quebró la visera. Se pegó la cabeza. Sí, sí, se pegó muy, muy fuerte. Pero, pero... No, Thomas Slavik, qué lamentable la caída que ha tenido. Venía haciendo una tremenda bajada. Oye, pero me quedo con algo que nos decían atrás también riders que lo conocen muy bien. Hay Thomas Slavik para rato. Le deseamos una pronta recuperación a este monstruo. Ahí está, en buenas condiciones. Mira, míralo, por favor. Thomas Slavik, solo él se podría haber parado de algo así. Increíble. Hace nada, hace unos segundos asistiendo a Martin Vizra y ahora él paga de esa manera. Lamentable, lamentable. Mira, Thomas Slavik tiene que retirar su número. Ahí la gente de producción. Ellos son los que construyeron la pista, ¿cierto? Con Oli Davis, que es un equipo encargado de la pista. Oli Wilkins, gracias, gracias. Ahí está tratando de enderezar un poco el manubrio. Miren, las manías también le quedaron muy hacia abajo. Qué lamentable. Pucha, qué lástima. La verdad es que estaba haciendo un bajadón muy, muy impecable. Está muy choco el manubrio. Fíjate, Eduardo, que esa es la zona. Mira, aquí vamos a ver la repetición. Baja muy, muy fuerte esta zona de la escalera. Con buen ritmo. Creo que tomó los gaps perfectos. Eduardo, pero te acuerdas que lo habíamos mencionado. En esa zona donde Goldstone brillaba y agurto. A mí me encantó. La zona donde se cae. Aquí es donde agurto más. Voló más. Voló más de la cuenta. Sí, y ahí no alcanza a hacer el cambio. Oye, mira esa mano izquierda. No, este... Ah, mira la GoPro. Mira la GoPro como sale volando. Ojalá se la hayan recuperado. Sí, se la tenía en el bolsillo. Uy, ahí quedó muy dañado. Quedó muy dañado. No, qué decepción para él. Qué pena, qué lamentable. Mira, mira, míralo, por favor. Mira, uy, qué sufrimiento ahí para la nueva generación. Jackson Goldstone y Felipe Agurto, quienes esperaban abajo pacientes. A ver qué tenía que hacer el más grande de todos los tiempos. Tomás Slyke, míralo, por favor, que va incendiado. Va enojado, va enojado. Yo que tú me corro de ahí si estás cerca. Porque Tomás Slyke, mira la pantorrilla izquierda como la tenía arrasmillada, dañada. Tomás Slyke, lamentablemente, hoy no va a poder concretar una bajada de podio. Pero mira que, mira, por favor, cómo nos va a regalar nivel internacional. Uno de los pilotos que ha escrito la historia del... Mira, mira, cómo que linda imagen. Recibido por Jackson Goldstone y por Felipe Agurto. Y el público que lo vitorea está entero. Y eso es lo que nos deja contentos. Es un hombre, mira, por favor, Giovannini también, cómo lo recibe. Oye, todos afuera. Eduardo, se me pusieron los pelos de punta. Todos gritando, Eslavik, Eslavik. Todos vitoreándolo, animándolo. Adrián Lorón, sus amigos, el hueso. Uy, qué increíble. Mira, por favor, ahí sin visera. El público, Ignacio. No sé si lo logran escuchar por nuestros micrófonos. Estamos en la cabina de transmisión para Red Bull TV. Habla hispana. Y afuera la escena está caliente. Miren, por favor, las miles de personas que se agolpan el día de hoy para ver llegar a estos gladiadores, a los mejores pilotos del descenso urbano planetario. Pero Tomás Eslavik el día de hoy no va a estar en el podio y regala eso, lamentablemente. Deja a Juanfer con la pista libre para seguir concretando puntos importantísimos. Así es. Juanfer arriba ni siquiera debe saber. Quizás ni siquiera saben que arriba ocurrió esto. Yo creo que sí sabe. Yo creo que esa cara de felicidad es que se llevó el campeonato. Vamos a concentrarnos porque el que viene ahora es un hombre que sabe de copas del mundo. Este muchacho es colombiano y es Sebastián Holguín. Se clasificaba en la tercera posición con una bicicleta idéntica a la de Juanfer Vélez, pero con un set indistinto, ¿cierto? Todo, todo, large. Así es, Ignacio. Uy, muy bien. El mini, ¿no? Sí, de hecho, ayer nos vimos entrenando los dos muy sólidos con un flow que pocos corredores. Mira, ahí como venía. Como ha rehusado el sueño. Cómo levanta revoluciones este muchacho. El mini, un muchacho de aspecto muy parecido a Jackson Goldstone en el sentido que es delgado, esbelto, bajito. Mira la línea. La línea que nos había vaticinado a Adrián Lorón. Lo había vaticinado a Adrián Lorón en las clases, en los entrenamientos. Dijo, esa línea se la vamos a ver a pocos. Mira cómo se va por la interna después de ese drop. Y esa poca ya. Mira, 0,6 segundos. No va tan atrás. Nada de malo. Pero 32 kilómetros por hora versus creo que 37 kilómetros. Goldstone que está en este momento. La cual habla de lo fluido que es en las zonas cerradas. Así es. En el guin, estamos hablando de uno de los muchachos más experimentados a niveles también de las copas del mundo. Cierto podio. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Se salió de los receptores! No puedo creer lo que acabamos de ver. No puedo creer lo que acabamos de ver. Salió. Pierde valioso segundo. Mira, mira cómo la soltó ahí. Dijo, ahora sí que le pongo todo y lo va a recuperar. No puedo creer lo que acabamos de ver. Ese es un drop de cuatro metros y medio. Cuatro metros y medio a plano. Kiss Action va ganando con ese error. No puedo creer lo que acabamos de ver de Sebastián. ¡Wow! Y en el colombiano, oye, que en Medellín se quedaba con el podio, ¿cierto? En la segunda posición. ¡Wow! No puedo creer lo que acabamos de ver. Casi. ¡Ay! ¡No! Recupera. Recupera un segundo punto tres. Lo veo medio cansado aquí. ¡No puedo creer cómo logra manejar esa velocidad. Sebastián Holguín, el mini. Un muchacho joven, este colombiano, de solamente 18 años de edad. Es el más joven, no Juan Ferveles, Juan Ferveles de 19 años. Sebastián Holguín llegando entonces a la zona de los hips. ¡Qué nivel! ¡Qué propiedad! Y va a seguir, va a seguir recortando. Vamos a verlo, vamos a verlo. Mira, 1'57. Mira el nivel estilazo. Y llega con... No le alcanza. Pierde, pierde. Tú lo dijiste, Eduardo. Estaba cansado. Se queda, se queda en la zona final. Impresionante cómo en la zona del drop de la casa cae totalmente a plano. No lo puedo creer. Vamos a ver esas imágenes de recap. Vamos a ver esas imágenes de recap. ¡Qué increíble! La salvada que se puso. Salió un poco de la línea. Vamos a ver ese detalle. Aquí vamos a poder verlo. Oye, recordemos que Sebastián Holguín no estuvo en Chile, no estuvo compitiendo en Chile. Sí aparece en la escena en Medellín, ¿cierto? Y bueno, comienza con estos resultados extraordinarios en los urbanos. Mira, vamos a ver. Aquí viene la línea. Aquí viene la imagen. No puedo entender lo que salvó, cómo se salvó de eso. Sí. Aquí, aquí, mira Ignacio. Cae a centímetros y ahí se va a placer. Te puedo creer. ¡Qué increíble! Cómo rescató eso. Bueno, setting de suspensiones, un nivel de entendimiento de los tiempos en el aire, como pocos. Estamos viendo uno de los muchachos, como les decía, él ahora comienza solo a enfocarse en las Copas del Mundo. Va a seguir todos los equipos de Copas del Mundo este año, junto al equipo, ¿cierto? Este impuesto por, compuesto, ¿cierto? Por Chihuiro, ¿cierto? Su amigo y manager y mentor. Mira, ahí está diciendo lo que le pasó. Está con las pupilas dilatadas. El hombre está, pero totalmente, con la adrenalina al borde, al borde de salir del casco. Hotspot, hot seat impresionante con un Jackson Goldstone del Syndicate Santa Cruz ahí en la primera posición. Felipe Agurto, qué honor, qué alegría ver al chileno y este muchacho que todavía puede dar mucho, ¿cierto, Felipe Agurto? Y tercero, Giovannini. Cuando arriba, el que sale ahora, este de Darth Vader. Todo de negro es Paquito. Camilo Sánchez, colombiano también, es uno de los riders, emblema de la zona también del equipo de Chihuiro. Vamos a ver que se clasificó segundo, qué fuerte. Parte de la Armada Colombiana de los más rápidos lo hemos visto andar como bien. ¡Ay, qué solido! ¡Vá, volante! ¡Vá, volante! ¡Vá, volante! ¡Vá, volante! ¡Vá, volante! ¡Vá, volante! Ignacio va con bicicleta de enduro. Sí, mirá, mirá, mirá. Aquí hay algo, Eduardo. Fíjate las rodillas de Paquito. Fíjate que un piloto que mueve la bici de una manera distinta. Tiene otra conducción. Levanta revoluciones también como pocos. Y vaya que sabe, vaya que sabe manejar fuerte. No tuvo, lamentablemente... ¡Ay, no lo puedo creer! Eduardo, en la final en Medellín... Muy fuerte. ¡Mira, mira, mira la potencia! ¡Oh! ¡Está destruyendo el tiempo de Colón! ¡39 kilómetros por hora, Ignacio! ¡912 milésimas de segundo por delante del tiempo de Jackson Goldstone! Estamos viendo una bajada ganadora. Eduardo, recordemos que en Medellín tenía una caída... sufría una caída enorme sin consecuencia y se quedaba con la décimo... segunda posición. Mira ahí donde Olguín se nos caía. Mira la línea espectacular por la interna. Camilo Sánchez, Paquito, vamos a ver su split. A ver, el número 2. ¡Dos segundos! ¡Dos segundos sin fracción! Y dos milésimas de segundo por delante del tiempo del hombre del síndicate. ¡Ay, ay, ay! Aquí estamos viendo uno de los más rápidos del continente, el colombiano Camilo Sánchez haciendo una actuación espectacular que queremos ver llegar Camilo a meta. Camilo Sánchez, cuarto en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo de este año y también en el año pasado donde aparecía ya en la escena internacional como uno de los favoritos y un candidato siempre a estos podios internacionales. ¡Dos segundos, Ignacio! Está destruyéndolo. Está destruyendo el tiempo del corredor de Canadá, Jackson Goldstone. Mantente arriba de la bicicleta, Paquito, Camilo Sánchez. Te queremos ver llegar a la meta. ¿Cómo estará Eduardo? ¿Cómo estará Chiguiro en estos momentos? Su manager, amigo inventor allá en Colombia. ¿Qué hablamos con él? ¡Míralo! 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 Todos vitorean y gritan por Paquito. ¡Qué alegría! Se sacó un fantasma encima que lo aquejaba hacia ya hace un tiempo. Paquito al fin consolidando un bajador de... La verdad que esto va a estar peleado, Eduardo. Esto va a estar complejo. Solo resta su amigo y sparring, ¿cierto? Y amigo y contrincante. Juan Ferveles arriba. Oye, tremenda bajada que vimos aquí de Camilo Sánchez. Paquito se pasó como pedaleo desde un principio. Impresión. Mira aquí el ritmo que lleva. Yo creo que se fue de los más rápidos. No, en esa zona sí o sí. Entró a un nivel de velocidad y tuvo que descomprimir. Es difícil que lo entiendan. Ayer hicimos un poquito track walk con esto. Esa zona, ese gap a la velocidad que están entrando los pilotos, si no sabes descomprimir a un nivel realmente altísimo o hacer un scrap, te pasas y puedes volar siete metros más. Estamos hablando de que este corredor, la verdad que no es solo potente, logró lidiar con el estrés mental de estos últimos resultados que habían estado esquivos para él, sobre todo en Medellín, en su casa. ¿Viste lo que ahí le hizo una desconocida? Una comba, una comba, si queremos hablar en lenguaje futbolístico, ¿no? Le pega como un chimio en lenguaje motociclístico. Oye, yo creo que aquí... Mira cómo se saca esa esquina. Ignacio, yo creo que a Holguín aquí lo ha ayudado mucho también la altura porque él vive en altura y aquí... A Paquito, Holguín ya llevó... Perdón, a todos los colombianos, la verdad. Sí, exacto. A todos los colombianos. Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Ellos son riders que están acostumbrados a la altura. No por nada, también tienen algunos de los mejores crocantristas y ruteros del mundo. Qué alegría verle la cara sonriente a Camilo Paquito Sánchez, quien se queda con la primera. Y vamos con la entrevista. Sería increíble ganar ya que venimos con dos carreras muy bien hechas. Entonces, pues, creo que no va a estar fácil, pero... ganar sería lo mejor del mundo ya que ganar un evento Red Bull es increíble. Increíble. Atención, que esto se define ahora. Ahora sí que o te abrochas el cinturón o te paras del asiento porque se viene el último corredor en pista y es nada más y nada menos que Juan Ferveles, de 19 años de edad. Si se fijan ahí, con la misma bicicleta usada por Holguín en el equipo de Chiguiro Racing. Atención, que este hombro solo puede cambiarle la historia y quedarse con la serie urbana de Red Bull de este año, 2023. Mira, por favor, con scrap y con estilo se saca esa primera zona, Eduardo. Quiero ver los splits de Juan Ferveles. Va a estar difícil, va a estar muy difícil. Muy difícil, creo que este... ¡Ay, qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Pinchó adelante! ¡Pinchó adelante! ¡No! ¡Qué lamentable! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Mira Camilo Sánchez! ¡Mira la cara de Camilo! ¡No lo cree! ¡No lo cree! ¡No, mira! ¡Mira la cara! Está desilusionado por su amigo. Está desilusionado y porque él no quería ganar de esta manera. Él no quería ganar de esta manera. ¡Mira! ¡Qué nivel! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Qué lamentable! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Esto es... Mira, Eduardo, se desmontó. Se desmontó la rueda delantera. Hace tiempo no veía algo así. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué historia! Una historia que va a quedar inconclusa. Una historia que va a tener que seguir siendo escrita de cara al futuro. El ganador en estos momentos, en imágenes, Paquito Camilo Sánchez, el colombiano decepcionado. Mira, por favor, decepcionado. Y ahí, por supuesto, animado por el Huesos y por Seba Holguín. Mira qué linda imagen. El Huesos. Uno de los riders experimentados de Colombia acompañando ahí, dando ese abrazo fraterno. Y mira cómo se le acercan todos los muchachos de todos los países. Riders de más de 10 países presentes en esta... La tercera parada de esta trilogía de miedo. Hermosa trilogía que hemos tenido. Chile, Colombia hace algunas semanas y esta última, cuando podemos ver aquí... Mira, ¿ahí es donde? Mira, mira, Eduardo. Se desmonta y explota. O sea, se mete pasado en velocidad. Aprovecha esa regleta que hay ahí, esa vereda, para apoyarse una especie de... ¿cómo se llama? De peralte, de cemento. Y no pudo. La rueda delantera no pudo, no aguantó. Y se desmonta. Camilo está decepcionado. Él no quería ganar así. Él no quería ganar. Quería ganar en ley. Quería ganar en ley, pero le dejó la puerta cerradísima a Golson y a Hurtos y a los otros riders que querían hoy día pelear. Así es, peleación. Increíble. Los tres primeros, el podio que tenemos. ¿Qué podio? Camilo Sánchez con una bajada espectacular. La verdad que eso pasó. Mira qué linda imagen esa. Y el tercer lugar ahí. El tercer lugar, Felipe Agurto, el chileno, que también no se le habían dado las cosas en las fechas anteriores. Oye, y doble mérito, triple mérito para el hombre de Curacaví, ya que hace algunas semanas se golpeaba de la manera más brutal que hemos visto hace mucho tiempo. En Medellín, la verdad que Agurto, yo no sé cómo se paró. Está muy fuerte, sigue técnico y va a seguir escribiendo la historia. Y el mexicano también, le da un tremendo abrazo fraterno. Alan, lamentablemente, hoy día también estuvo fuera. No pudo estar en la final debido a que lo aqueja una lesión. Esperamos pronta recuperación para él. El costarricense, estos niños. Mira la escena, mira la escena cómo se renueva. Esta nueva sabia. Qué emoción. Después de 20 años relacionados, Eduardo, nosotros como comentaristas y riders, en esta la escena de los urbanos mundiales, hoy ver estas caras jóvenes que todavía no la tienen tan simple. Riders como Tomás, como Lorón, van a seguir, como Giovannini, van a seguir haciéndoles la vida difícil. Así que la historia se sigue escribiendo y mira cómo, por favor, lo vitorean, lo levantan a Paquito Camilo Sánchez. Qué alegría, qué alegría. Y con eso, oye, el hombre, el hombre tiene su peso. Lo van a matar a Paquito Camilo Sánchez. Qué alegría. Le mandamos también un saludo al mentor, al colombiano Chihuiro, quien produjo además la carrera, la segunda de la serie y que es el cierto, el mentor, cierto, que han apoyado a estos muchachos que están jóvenes. Exacto, este jefe de equipo que se los lleva ahora a las copas del mundo. Así que le deseamos toda la suerte a los colombianos y nos vamos con Ana, quien va a hacer la entrevista a Camilo Sánchez. Paquito, mientras vemos imágenes del recap del ganador en bici de enduro. Oye, estaba con un nivel de focus y concentración este fin de semana, Paquito. Y bueno, y él también, siempre muy cariñoso. Es un rider que se presta mucho para hablar con la gente. Es muy cariñoso. Increíble el ritmo que lleva ahí después del wallride. Es el que vuela más lejos saliendo del wallride. Impresionante la velocidad. Y meterle dos segundos y fracción a Jackson Goldstone. Nada a poco. Y a Felipe Aburto. Y en bici de enduro. Aquí en el wallride, muy bien. Y aquí es donde creo que tuvo la parte más riesgosa porque la rueda de adelante le hace como un toque en la muralla antes de aterrizar en el wallride. Muy, muy interesante lo que pasó ahí, pero pudo controlarla. El nivel de manejo de Camilo Sánchez es espectacular. La verdad que la bajada que más me gustó hoy día por lejos porque le imprimió una potencia a esos pedales que no la vimos. Vamos a ver. Mira qué propiedad. Cómo la escrabea la bota y pasa muy sólido a la meta. Vámonos entonces con Ana que le está con Patito Sánchez. Tuviste una caída en Medellín pero ahora ganaste. Qué feliz estás con la victoria hoy. Bueno, la verdad creo que es un logro más para mí ni siquiera tanto por el resultado sino como algo más personal de que he estado fallando en la cabeza que sé que puedo ir rápido y que puedo darlo todo pero muchas veces las ganas de ganar no me dejaban. Ahora preferí disfrutarlo intentar mejorar en fin de cuentas el resultado lo ve menos y pues obviamente sí estoy contento pero pues muy aburrido de que mi amigo Juan se haya pinchado. ¿Y crees que tuviste un poco un avventaje porque estás acostumbrado a la altura? A la altura? Bueno, sí, Manizales la montaña siempre es muy alto como 2,000 puntos todo el tiempo y lo más alto 4,100 y antes de venir para acá incluso entrené más en altura que en mi ciudad y bueno y si funcionó la verdad me esfuerzo para poder estar acá y dar lo mejor de mí. He says he's a little bit more used to the altitude than other riders as Manizales the hometown of his is also very high up and he trained there and he's just happy that he has such a good result today and he functioned. ¿Y entonces fiesta esta noche? Bueno, disfrutarlo y no perder el enfoque que es lo más importante ahora de la Copa del Mundo. Muchísimas gracias Camilo. Ignacio, lo que conversamos la altura entrenó en altura y eso obtuvo resultados. Oye, qué historia emocionante él se notaba en sus cejas se notaba en su expresión estaba decepcionado porque quería ganar en ley y iba a estar muy ajustado de eso fíjate cómo era recibido entonces el hombre de Colombia fuertísimo un hombre que él mismo lo decía ahora al fin logré entrar en ese setting de disfrute ¿cierto? Entró a disfrutar y dio lo mejor de sí pulverizó los tiempos de Augusto y Jackson Goldstone y quedó con un poco con esa bala pasada ¿cierto? Porque Juanfer le iba a hacer le iba a hacer la tarea difícil no se la iba a regalar Juanfer Vélez iba a estar a ese nivel y bueno tendremos que seguir esperando para ver esa historia él decía de aquí para adelante el foco en la Copa del Mundo parten los colombianos entonces a dar lo mejor de sí al otro hemisferio y mira por favor qué imagen que nos regala ahí además el deporte más hermoso del mundo el fair play y la camaradería la camaradería y el compañerismo de estos los mejores riders del descenso urbano planetario Eduardo tremenda bajada la verdad que estoy feliz por Camilo Paquito se lo merecía hace rato y me da un poco de como de pena de ver lo que no pudiese él celebrar y estar contento por haber ganado porque su amigo al quien quería competir exacto no pudo llegar abajo esa historia y esa sensación que nos quedaba desde el año pasado en Red Bull el país de su trabajo cuando conseguía el cuarto lugar y era una aparición así es y Juanfer en la quinta bueno ahí mira por favor esa tabla de lujo con un Brendan Faircloth cerrando en la décima posición mira la cantidad de colores y países presentes en esta la tercera del cierre de la serie de urbanos más importante del planeta tercera parada aquí en Guanajuato México qué deleite qué honor haber estado llevando para ustedes esta transmisión en español junto a Eduardo de Solminiak mi amigo qué locura qué emoción la que hemos estado experimentando disfrutando esto todavía no se acaba simplemente les estamos contextualizando el nivel de emoción que podemos sentir en estos momentos en la cabina de transmisión para todo habla hispana para Red Bull TV mira por favor qué colorido y esto se sigue posicionando y de seguro no va a acabar mira por favor qué imágenes mira México y viva México oye viva México a pesar de que hoy día la armada mexicana compuesta por más de 10 pilotos un poquito empujada cierto por Peter Salido por Alan Reyes corredores de gran gran nivel hoy día lamentablemente imagínate el nivel alto que no pudimos tener mexicanos en la final atención con este que sí es toda la final y que propiedad los tres más rápido en tercer lugar Felipe Agurto el chileno que la venía buscando hace rato la verdad qué alegría tú sabes tú sabes cómo me alegra ver a este muchacho el hombre de cura que había joven todavía le queda muchísimo a Felipe Agurto por demostrar y vaya que lo ha hecho profesionalmente al fin también se empieza a perfilar y enfocarse en lo que él sabe hacer que es esto volar lidiar con la alta presión y un corredor que le queda mucho por dar bueno atención también a estas imágenes increíbles uno de los mejores del mundo sí o sí ganador del hardline hace poquito la gente estaba asustada incluso por Jackson Golston en el hardline el año pasado cuando se llevaba ese evento tan complejo estoy seguro que lo vamos a ver en Rampage y en las series de Urbanos Venideras además de que le deseamos unos tremendos resultados en las copas del mundo de este año otro que se va a las copas del mundo y que hoy día cierra la puerta de enfrente y se queda con la primera posición es el colombiano Camilo Sánchez qué deleite qué alegría y qué bajadón que nos regaló Eduardo qué armada colombiana está creando nuestro amigo Chihuiro allá con un nivel de corredores como Camilo Sánchez Juanfer Vélez increíble la potencia que nos mostró hoy día Camilo Sánchez y miren aquí ni que hubiesen sabido que iba a ganar todos sus amigos todos los corredores fueron a darle un abrazo porque la verdad que el bajadón que se hizo el hueso el hueso es el primero en ir ahí mira la gente también con sus sombrillas hay que estar aquí para entender el nivel de calor cómo pega el sol acá ayer todos insolados todos la verdad que muchos tuvieron problemas de jaquecas en la noche porque la verdad que el sol pega fuertísimo el sol de Guanajuato abrazador aquí en México y causó problemas a más de uno de los corredores mira el podio cómo se compuso en la tercera posición en la tercera posición Felipe Agurto el chileno el Felipe Agurto entonces el hombre de cura cabí en la tercera posición en la tercera posición Felipe Agurto de cura cabí mira qué bonito el galardón se lleva mira qué bonito el galardón se lleva impresionante Felipe Agurto orgulloso de Felipe Agurto el chileno nuestro compatriota que quedó en tercer lugar en segundo lugar un lujo un lujo mira ahí oye de cura cabí el hombre de Mondraker en la tercera posición del syndicate Santa Cruz Jackson Goldstone estoy soñando estoy soñando Eduardo de verdad esto lo vi el 2015 en Canadá cuando fuimos con Felipe a entrenar en esos años por allá y estar viviendo estas imágenes me deja con los pelos de punta y sobre todo esto el queridísimo Paquito el corredor de Colombia quien comparte este podio y se queda con la primera posición el día de hoy aquí en Guanajuato México Paquito Sánchez Camilo entonces hoy en la primera posición que alegría que nivel de pilotos los que están ahí en ese podio aquí en la plaza central de Guanajuato Eduardo increíble Camilo Sánchez ganador del Red Bull Guanajuato cerro abajo 20-23 aquí con un bajadón vamos a ver aquí el descorche eso del champagne mira mira lúcete 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 mira ahí el corredor Paquito es el que recibe más champagne cierto que nivel de podio es un lujazo de podio es un lujazo de podio tres muchachos jóvenes de menos de 23 años de edad Felipe ahí el mayor en ese sentido con un Goldstone de 21 con el Paquito también de 21 años de edad la nueva sabia la nueva generación y ese recambio tan necesario para nuestro deporte 20 años transcurridos ya de historia desde que esto de los descensos urbanos nació en el mundo cierto y donde Sudamérica ha sido cuna y creador de estos talentos impresionante el hombre también de Squamish ahí en la segunda posición vamos a ver imágenes de recap de lo ocurrido en esta la jornada que pudimos llevar a todos ustedes a través de habla hispana para esta transmisión de Red Bull TV ahí imágenes de la bajada ganadora la bajada ganadora la bajada de ganadora Camilo Sánchez sale botando polvo ahí desde el mismo partidor pero miren esta zona para mí me impresiona esa zona como entra y ahí es lo que yo les decía sale muy lejos después del peralte y entra aquí muy solo ahí es donde desmontaba neumático Juanfe y mira como la potencia que levanta en piernas yo creo Ignacio que había perdido aire antes y aquí vemos aquí también muy solo oye te puedo decir algo Eduardo y lo estuve hablando con Camilo en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo donde él tiene ahí roces de podios tú has estado cuarto y quinto lugar es una pista para que sepan lo difícil que es Red Bull Valparaíso Cerro Abajo esta también complejísima pero mucho más corta él perdía potencia en el último minuto de la carrera esta carrera de dos minutos menos de dos minutos le vino a jugar muy bien por la altura como decías tú pero que lindo tener una serie de tres donde los corredores pueden demostrar lo mejor de sí a lo mismo también por supuesto como una tres en Medellín donde estuvimos hace algunas semanas que tenía lo suyo también una pista muy conejiada muy angosta y quizás con una de las escaleras rítmicas más complejas que hemos visto en la historia mira que lindo ese cambio de lado ese cambio de lado cierto lo habíamos hablado en Felipe lo habíamos hablado en él unos cambios que son complejísimos de sacarse a esas velocidades increíble lo que hizo Camilo Sánchez en esta zona donde pedaleaba con todo para mantener esa distancia pasó no pasó por arriba de la roca como algunos otros competidores que pasaban por arriba de esa roca que estaba ahí en plena pista urbana ahí en la expleta número tres aumentaba aún más su distancia Camilo Sánchez esto es un poco de prensa rosa vamos a hablar luego con Camilo que lo tenemos aquí a algunos metros después vamos a ir a conversar con él a nivel de marketing está bueno esto que está haciendo vamos a ver si las empresas y los auspiciadores se suman en la carrera meteórica de Copa del Mundo que se le viene este año porque esa pulera negra me llama la atención ¿no? así yo también me iba a preguntar Ignacio ¿por qué no los auspiciadores? se los prometemos para la siguiente edición y la siguiente transmisión más de la historia de todos estos pilotos el transbambalina vamos a un poco contarles el behind the scenes ¿cierto? el transpantalla que hay de esta dulce historia de esta rica historia que hay detrás de cada uno de los perfiles de estos pilotos de los jóvenes de los de mediana y de los goats ¿cierto? la vieja escuela del descenso urbano planetario que lindo nosotros estamos aquí a muy pocos metros de la meta y escuchábamos los gritos además de nuestros fonos lo cual habla del bullicio ¿cierto? y la energía vivida aquí en la plaza de meta de Guanajuato una pista corta y potente Ignacio estoy curioso ¿cómo quedó la clasificación final de esta serie 20-23? exacto el standings de sumatoria de punto así que vamos a ver ¿qué pasa aquí? a la casa papá Jackson segundo lugar en esta carrera ¿cómo se siente? estoy muy contento la verdad que estos corredores son increíblemente rápidos las prácticas y las escaleras las logré manejar bien y la verdad que aquí entre clasificación y final fue muy bueno porque pude mejorar mi tiempo así que muy contento fue una carrera muy muy loca así que me encantó estar estoy feliz de estar en el podio ¿qué te parece la atmósfera de este tipo de carrera? es increíble la gente me grita por todos lados se siente se siente increíble la bajada completa todo el mundo todo el mundo me grita así que ¿qué viene ahora para ti ahora? voy a estar un par de días más aquí en México y luego me vuelvo a casa ¿alguna fiesta de la noche para celebrar tu resultado? alguna fiesta para celebrar el día así que bueno vamos a celebrar de todas maneras felicidades y que tengas una buena noche Jackson Goldstone era entonces quien nos mencionaba su apreciación de esta competencia esperamos seguir viéndolo en los urbanos venideros aunque su foco hoy está puesto por supuesto en las copas del mundo donde él este es su primer año el líder Eduardo recordemos en Junior ya sabemos todo lo que hizo es un onrider es destacadísimo se ganó el overall lamentablemente mira mira tú lo decías Eduardo me estaba de confundir Juan Pervélez se lleva y Camilo Sánchez se escaló al segundo lugar y Tomás Lavi queda en tercer lugar incluso con un DNF prácticamente hoy día impresionante impresionante mira y Luquinha Borba quien hoy día no se presentó rescata 70 puntos y se queda con la cuarta y quinta Giovannini con un Brasil en la cuarta y quinta posición Sebastián Holguín entonces en la sexta y Felipe Aburto con la séptima posición Jackson Goldstone solo con una fecha se queda con la octava y Pedrito Ferreira el especialista junto a Ia Lorón cerrando la novena y décima posición de este la serie de Urbano de Red Bull 2023 qué historia Eduardo qué emoción qué orgullo aquí tenemos una recapitulación de las tres fechas que tuvimos en esta serie del Red Bull Cerro Abajo partiendo en nuestro querido Valparaíso después en una nueva fecha en Medellín que podemos ver aquí las escaleras de Juan Fervel es una imagen que no se me va a borrar nunca Ignacio y terminamos emblemática esa zona que era casi era casi está difícil bajarla caminando de lo empinadas que eran estas escaleras primera fecha segunda fecha cierto que fue ahí en Colombia mira esas imágenes de ahí de Juan Ferveles cuando destruye ese neumático se le desmonta qué decepción qué nefasto el episodio que tuvo que vivir Juan Ferveles de todas formas como decías tú aún así se queda con la primera posición de la serie Thomas Slavik rescata esa tercera posición incluso no habiendo terminado y Paquito Sánchez a quien ven en la altura se queda con la segunda de la General 2023 vamos a ver qué nos dice Thomas Slavik Eduardo a quien tenemos en entrevista Thomas primero de todo ¿estás bien? estamos Thomas primero de todo ¿estás bien? sí estoy bien estoy un poco rajuñado en mi espalda pero pero bajé bien estoy bastante bien pero pero fue un final de la temporada muy duro bueno perdí mi voz siempre con su humor y energía con buena vibra todo el día 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 bueno venía bastante bien estaba haciendo una bajada muy contenta la hice muy muy fuerte y cuando cuando salté entré muy fuerte se me bloquea la barra delantera y me filma adelante así que bueno yo sé que ha estado muy fuerte y espero poder andar mejor para las próximas fechas pero estoy un poco decepcionado la verdad que no me sentía bien antes de la carrera sabía que lo podía hacer es una pena pero increíble lo que hicieron los colombianos me encanta así que con eso lo disfruté mucho no tuviste la mejor de las suertes en esta serie pero sí bueno un tercer lugar en la general pero pero definitivamente el próximo año volveré y estaré muy sólido ahí teníamos a Thomas Slavik tercer lugar casi sin vos Ignacio increíble y veremos ahora la premiación con esas imágenes maravillosas de Guanajuato coloridas en los cerros maravillosa la vista que tenemos aquí increíble lo que habla de la madera con la cual está construida Thomas Slavik después de todos esos golpes el estómago los pulmones el golpe que se dio y como él decía una serie que lo que le hizo pasar sustos cierto y siempre con una sonrisa exacto lo castigó pero siempre con una sonrisa siempre levantándose un verdadero guerrero de verdad rescatable lo de Thomas Slavik con 35 años de edad el GOAT del descenso urbano mundial hoy rescatando valiosísimos puntos y quedándose con una tercera de la general de esta la serie de urbanos más importantes del planeta vamos a ir en poquitos instantes entonces con esa la premiación de la general transcurría estas tres fechas hermosas aquí en Sudamérica Chile Colombia y México miren la hermosura de esa llegada que tenemos abajo con el mercado a mano derecha mercado Hidalgo de Guanajuato con sus cerros coloridos muy muy bonitos esperamos aquí ver en este en unos segundos más la premiación general donde Juanfer Vélez se llevó tú lo decías que colorido mira por algo esta es una ciudad patrimonio de la humanidad patrimonio de la UNESCO cultural es una ciudad que tiene mucha mucha historia producto del tema de la minería de la extracción de minerales y por supuesto otras varias cosas más el tema de hay muchos museos zonas de momias es una ciudad interesantísima y que tiene hoy día también además suma a su haber el tema de la historia del descenso urbano mundial a pesar de que ya también se venían haciendo fósforo producciones enormes eventos en el pasado como el caso del Ultimate Enduro que fue hace poquito también felicitamos a esos a cada uno de los actores involucrados en esta tremenda puesta en escena fósforo producciones entonces en esto lo que fue el Guanajuato Cerro Abajo cada uno de los actores Víctor Gérez con la producción y cada uno de los locales allá Red Bull Chile Red Bull Medellín Red Bull Colombia y en este caso la gente de Red Bull México con la productora local de fósforo producciones haciendo una tarea titánica y como les decíamos ya poniendo poniendo en el ojo del huracán cierto al descenso urbano y al descenso sudamericano así es y que esta historia no acaba oye viste como firmaban autógrafos como verdaderos rockstar bueno son verdaderos rockstar Jackson Goldstone firmando ahí Brendan Faircloth firmando autógrafos todos disfrutando estas estrellas aquí en la ciudad de Guanajuato así que estamos aquí miren miren la superborda aquí del público que tenemos en Guanajuato unos minutos más miren Tom Slavik esos son los verdaderos héroes muchachos oye miren ahí con sus es como las cartitas de los álbumes así es para que se lleguen a eso va a llegar esto álbumes con las chapitas de cada uno de los riders a nivel mundial a eso tiene que llegar el ciclismo el mountain bike el deporte de las dos ruedas que tanto nos apasiona tiene que solo seguir creciendo solo cosas positivas para el mountain bike a nivel mundial y aquí con esta imagen que es una postal la verdad es una verdadera postal Guanajuato aquí en México hemos estado caminando por la ciudad todos estos días con Ignacio mira este es Peter Salido el hermano de Johnny Salido que también aprovechamos de saludar dos de los hermanos emblema aquí de México y de la comunidad Johnny un corredor de la casa Red Bull Freerider de Tomo y Lomo un hombre que sabe de ADN Freerider ha estado en Red Bull Rampage y ese era su hermano Peter Salido que juntos han llevado la historia del Freeride con este Freeride Fiesta un evento súper súper conocido que se ha posicionado en la escena del Freeride Mundial también aquí en Guadalajara algunos kilómetros cierto de Guanajuato así que la verdad que para sacarse el sombrero la cómo se llama la industria la comunidad mexicana y cómo van pavimentando el mountain biking nos van como decía poniendo en el ojo del huracán nada atrás y nada tímido lo hacen los colombianos y por supuesto también en Chile en esta serie de tres el descenso urbano más importante del planeta esperemos el próximo año Ignacio ver más fechas a nivel no solo el latinoamericano ojalá podamos ir a les gustaría ver más fechas yo creo que sí yo creo que a todos ojalá unas en Europa o en Estados Unidos incluso Canadá creo que hay posibilidades vamos a ver qué nos dice aquí la producción esto solo tiene que crecer y cómo no hacer memoria de los bueno está en proceso eso es un recap de a los 20 años del urbano mundial miren que ya va a salir del honor en cualquier momento mira por favor Adrián Llorón al fin se saca qué peso de encima qué no tendrá que decir Adrián Llorón finalmente pusiste una buena carrera la verdad que por fin estoy muy contento hoy día fue una de las carreras más desafiantes que tuve tenía que hacerlo bien tenía que hacerlo rápido estoy muy contento con hacer una carrera buena como la de Slavic bueno siempre es estresante cuando ves a alguien que se cayó nunca hay que relajarse la verdad muy contento de ver a todo el mundo de la pista estaba muy buena así que contento por esta serie este año recién comienza qué sigue para ti bueno me voy a Francia allá estoy construyendo un bike park con unos amigos así que es diferente a esto pero una rutina diferente pero que me encanta pero me parece muy genial estar aquí con esta serie y por fin es bueno estar con esta serie terminada y sano y salvo felicitaciones Adrián Adrián Llorón un hombre que con la experiencia que tiene a nivel mundial solo tiene que aportarle y va a seguir aportando en la escena como él decía vuelve a Desalpes donde está ubicado el cierto ahí viviendo y aportando en ese lugar con uno incluso un urbano que nos contaba tras bambalinas va a hacer su propio evento en Desalpes Francia y sigue aportando a la escena a él francés Adrián Llorón mira a propósito te lo decía hace unos minutos Johnny salido el freeridero emblema de México estoy un poquito triste que no pude competir pero un tremendo evento así que es increíble ver este aquí es el ganador de la serie así que voy a ir a la obra allá atrás espero que lo encuentres Johnny salido el hombre de la casa Red Bull como les mencionábamos freeridero de Tomo y Lomo y que también es un rider que todavía esperamos a seguir viéndolo en Rampage en los años venideros decía ahí que está esperando encontrarse con Juan Ferveles para darle este premio especial cierto una sorpresa que le tienen encargada a Juan Ferveles que hoy se queda con la serie de esta tripleta esta trilogía de terror increíble inédita trilogía que tenemos este año esperemos como lo hablábamos antes tenerla repetirla el próximo año y vamos a ver aquí aquí mira viene todavía con neumático operativo aquí está el error se pasa en velocidad y no engancha bien el ángulo de la horquilla la horquilla se pivotea la dirección se pivotea y eso hace que el neumático se vea sometido a una presión en una línea a la cual no pudo ser sometida no lo pudo disipar esa energía la horquilla no suspendió se bloqueó se bloqueó y bueno y terminó desmontando el neumático veamos lo que nos dice vamos con Juan Ferveles entonces el colombiano mira ahí en el pecho Chihuino Juan Fer you are are you happy la vista perdida you couldn't finish but you're still the first champion of Red Bull zero abajo does this give you a little consolation no pudiste terminar tu carrera hoy pero eres el primer campeón de Red Bull zero abajo estás feliz todavía con esto pues sí un poco la verdad pues quería terminar bien pero bueno estoy sano y salvo estoy bien la verdad estoy contento pues un poco pero bueno vienen muchas más carreras y vamos a poder demostrar en otras carreras bueno como pueden ver estoy aquí con un muy desgraciado Juan Ferveles él es feliz él es el primer campeón de Red Bull zero abajo pero él quería terminar esta serie de una manera diferente de una manera diferente él está feliz que está saludable pero todavía puedes ver la desgraciación en su cara pero estás feliz para tu compañero Camilo Sánchez sí, sí Paquito se lo merecía la verdad que llevaba mucho buscando este triunfo y bueno pues todo pasa por algo la verdad Paco se lo merece y estoy muy feliz por él la verdad él dice que está muy feliz por Camilo Sánchez que ha tenido un primer play aquí hoy y él realmente desea y él es muy feliz por él y ahora pareces muy decepcionado pero vas a celebrar un poco esta noche no quiero salir la verdad lo vamos a sacar a Juanfer lo vamos a entre todos animar y va esta historia la va a seguir escribiendo la va a seguir escribiendo está triste pero por supuesto Fair Play contento por su amigo Camilo Sánchez esta es una y una y él mismo lo dijo me quedo con esa frase que dice Juanfer Vélez todavía queda mucho quedan muchas carreras esto es pasajero Juanfer sabe que el error estuvo en haber quedado pasado ahí y netamente por un aspecto técnico esa desmontura en el neumático lo deja fuera pero él decía estoy contento porque también estoy sano y salvo y el muchacho tiene todavía un camino por delante esto es recién el prólogo de la historia de este piloto al igual que Agurto Goldstone Camilo cierto y el Seba mira ahí a propósito los nombres estos colombianos estos muchachos oye otra cosa que iba a mencionar la pasión oye llorar los hombres lloramos esto es impresionante yo de verdad que me levanto y me paro de pie porque está como estigmatizado este tema de la pasión de demostrar lágrimas de mostrar energía este muchacho es así este muchacho es puro talento y es un hombre que es un verdadero hombre porque demuestra sus sentimientos espectacular lo de Juan Ferveles que ahí de verdad esa imagen nos regalaba una imagen hermosa los tres colombianos apoyándose y ya nos vamos con el podio nos vamos con el podio y mira por favor el galardón extraordinario no se lo puede ni poner no se lo puede ni poner Tomás Slavik este va a tener una tortícoli como paume está totalmente molido muy molido que alguien le regale unas vacaciones en Cancún a Tomás Slavik lo vamos a mandar directo a la península de Yucatán oye ese bling bling es un verdadero bling bling sí mira Camilo Sánchez en segundo lugar increíble lo que está haciendo no lo puede ni abrazar no lo puede estar pero toquenme despacito dice y ahí está la segunda posición ¿cierto? Paquito que increíble con esta carrera de hoy entonces se queda con la segunda de la general y quien de manera indiscutida vamos arriba cheer up vamos una sonrisa para Juan Ferveles que hoy se lleva mira se nena ahí en el intercambio ¿cierto? Juan Ferveles a quien veíamos por supuesto que sí decepcionado sí es entendible tenía ahí entre ojo y ojo entre ceja y ceja cierto este primer lugar y se lleva a la serie de urbanos más importante del planeta el cerro abajo Red Bull Cerro Abajo 2023 es Juan Ferveles el colombiano que es vitoriado y que vaya como decía este es solo el prólogo de esta historia este es el prólogo de su carrera profesional y le deseamos y le deseamos toda la suerte al hombre de Colombia que hoy se corona como el campeón de la serie de urbanos más importante del planeta mira ese cinturón oye a lo lucha libre a lo UFC que impresionante cinturón que de seguro le va a dar alegría va a salir a celebrar con ese cinturón puesto que increíble aquí tenemos al ganador de la serie Red Bull Cerro Abajo increíble primer lugar Juan Ferveles segundo lugar Camilo Sánchez tercer lugar Tomás Slavik increíble mira, mira Slavik dañado y todo sabe mucho de abrir ahí la Champagne fue el primero en abrir y los dejó empapados el más grande de todos los tiempos compartiendo podio con esta sabia nueva a los colombianos en la primera y segunda posición estos riders que lo habíamos mencionado andan a nivel Matrix están reinventando el nivel de andar en esto de los urbanos y el más grande de todos los tiempos el GOAT ¿cierto? Tomás Slavik compartiendo podio con estas jóvenes promesas bellísima entonces foto y cierre de esta serie de urbanos Eduardo muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros durante estas tres fechas así que pronto nos estaremos viendo para las próximas fechas Ignacio un gusto exactamente es siempre esta GROUCHU has thought about this kind of the whole life the bike events everyone talks about I'm going for podium for sure it's more than just watching any championships ¡No! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Andy starts it! ¡Oh!